Mañana 14, confiando en Dios, tendremos las súplicas y rogativas al Señor de los Milagros. Cinco y media de la tarde, la exposición del Santísimo. Seis y media de la tarde, la celebración de la Santa Misa. Mañana 14, el martes 15, solemnidad de la Asunción de María al Cielo. La solemnidad la tendremos en la mañana. Rosario de la Aurora, cinco y media de la mañana. Próximo martes, cinco y media de la mañana, Santa Misa, seis de la mañana. Por ser la solemnidad, por tener en nuestra parroquia el barrio de la Asunción, quizá en algún momento se pensó que fuera esta la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, pero terminó siendo la parroquia de la Santísima Terinidad. Y esta imagen que me imagino que ustedes la habían extrañado, varios meses estuvo en restauración, tenía un deterioro muy grande. Ya llegó, ya llegó a engalanar nuestro templo. Es una imagen española que hay que cuidar, hay que conservar. Se restauró en su totalidad, se le cambiaron las alas a los ángeles, y bueno, se hizo otros retoques a la Virgen, que ya tenía el rostro como verde, como con un problema de páncreas, para hablar así jocosamente, y resulta que ya recuperó la salud. Entonces, Dios les pague. Yo no pensé que la imagen fuera a llegar, ya había perdido las esperanzas de que llegara. Nos valía dos millones y medio de pesos la restauración en Pereira. En Medellín nos valía tres millones. No teníamos ese presupuesto. Y encontramos en la Unión un hombre por el cual tenemos que rezar, porque está casi ciego. Y vean cómo dejó la imagen de la Virgen. Casi ciego. Dice, Padre, rece mucho por mí, en lo poco que él ve. El Dios da una gracia, sin duda alguna. Me dijo que quiso hacer el trabajo muy despacio, por sus quebrantos de salud. Padre, tenga paciencia. Cuando me dice dos días antes, Padre, ya puede enviar por la Virgen. Entonces, ¿y qué quería que estuviera para la fiesta que es el próximo martes? Ayúdenme a pagar. Entonces, al salir del templo, hay una talega con lo que nos quieran regalar, ¿verdad? De 50 mil en adelante, lo que nos quieran regalar. Para poder, valió un millón ochocientos mil pesos, o eso es lo que vale la restaurada. Oremos por don Heriberto. Oremos mucho por él, por su salud, porque toda la vida ha trabajado en esto. Frente a imágenes religiosas. La luz de sus ojos se van apagando, y es increíble. Yo quedé sorprendido de cómo dejó la imagen de la Virgen tan linda. Siempre toca un poquito el corazón. Si ustedes lo conocieran a él, si lo conocían y vieran dónde vive, cómo vive, en una pobreza franciscana increíble, que los edifica a todos. El próximo viernes estaremos recibiendo las intenciones para las misas del mes de septiembre. Jóvenes de confirmación. Recuerden, jóvenes, mañana tienen a las cuatro y media de la tarde un conversatorio conmigo, un trajo que se les dejó. Entonces, mañana los espero, muy juiciosos, cuatro y media de la tarde. Y el grupo de oración Lazo de Amor Mariano invita a la comunidad a participar todos los viernes de un momento de oración. Entonces, todos los viernes tenemos un nuevo grupo de oración con Lazo de Amor Mariano. Vamos ahora a dirigirnos a Nuestra Señora de la Asunción. Amor Mariano Oh, Señora mía, Oh, Madre mía, yo me ofrezco todo a ti y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra, todo mi ser. Ya que soy todo tuyo, oh, Madre de bondad, protégeme y defiéndeme como propiedad tuya y dame tu santa bendición. Amén. Salve. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y desesperanza. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y desesperanza. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Vivamos el mensaje que hoy hemos escuchado. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Para todos un feliz y bendecido día y una semana llena de bendiciones en el Señor. Amén. Amén.